El artículo 47 de la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco por este conducto se citó la sesión extraordinaria del ayuntamiento número 64 a celebrarse el día de hoy jueves 31 de mayo de 2018 a las 12 horas en la sala del ayuntamiento ubicada a la planta alta del palacio municipal firma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día repitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia Presidente Municipal Juan Manuel Figueroa Barajas Síndico Martínez de Bautista Regidores, regidor Tobías Cárdenas García Regidora doctora Margarita Cárdenas Beltrán Regidor Leopoldo Sánchez Campos Regidora Josefina Martínez Olimpo Regidor a los abogados de Juntos Mundiales Regidora María Cecilia Covarrubias Ochoa Regidor el texto Domínguezよ Regidora Galiza Franco Galito Regidor Leonardo Solano Villabasco Regidora Adriana Esperanza Chávez Borneo Regidor Alan Israel Pinto Fajardo Regidora María Aurelia Guillermo Villalbazo Regidor Eduardo González Regidor José Luis Villalbazo de la Cruz Regidor José Luis Villalbazo Regidor José Luis Villalbazo de la Cruz de la Comisión Pública Municipal su inexistencia a esta sesión extraordinaria número 64 prevista para el día de hoy por compromisos adquiridos con anterioridad y es imposible estar presente. De la misma manera, informo a ustedes el oficio que signa la síndica Matilde Cepeda Autista para que en los mismos términos y por motivo de encontrarse en una comisión en la Ciudad de Guadalajara, no pudiera asistir a esta sesión. Serían las dos solicitudes de justificación de sus inasistencias, por parte del regidor Alan Israel y la síndico Matilde Cepeda Bautista, quien esté a favor de que se les justifique los términos propuestos, sirva a expresarlo levantando su mano, por favor. Bien, se autoriza por la totalidad. Gracias. Bien, en este momento me permito dar lectura al orden del día, como primer punto del cual ya se desahogó la lista de asistencia, verificación de quórum legal e instalación de la sesión, como segundo punto la lectura y aprobación del orden del día, como tercer punto, iniciativa de acuerdo económico que valida las gestiones de concertación y recursos y la suscripción y firma de convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública Fortaset ejercicio 2018 y su anexo técnico, que motiva al presidente municipal interino, Juan Manuel Figueroa Barajas. Como cuarto punto, iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración y firma de convenio de colaboración entre el Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, en el marco del programa Fortaset 2018, que motiva al presidente municipal interino, Juan Manuel Figueroa Barajas. Y como quinto punto, es el dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán, El Grande, que autoriza la ejecución de la obra pública, modernización catastral, derivada de recursos municipales de la partida 351, conservación y mantenimiento menores de inmuebles, que motiva al regidor Ernesto Domínguez. Y como sexto y último punto, la clausura de la sesión. Es el orden del día propuesto para el día de hoy. Quien esté a favor de aprobarlo en los términos que se le dio la lectura, sírvase expresarlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por la totalidad. Y damos inicio con el desahogo del primer punto del día, siendo este el número tres, y que es la iniciativa de acuerdo económico que valida las gestiones de concertación, recursos y suscripción, y firma del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, Fertasec, ejercicio 2018, y su anexo técnico. Que motiva al presidente municipal interino, Juan Manuel Figueroa Larajas. Gracias, secretario. Bien, presento ante este pleno la iniciativa de acuerdo económico que valida las gestiones de la concertación de recursos y la suscripción y firma del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, Fertasec, ejercicio 2018, y su anexo técnico. En base a los siguientes antecedentes, les pido que sea transcrito el punto primero, segundo, tercero, remitiéndome al número cuatro, cuarto punto. El Fertasec es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados cuando estos ejercen la función de seguridad pública, en lugar de los primeros o coordinados con ellos para el fortalecimiento de los temas de seguridad. Con estos subsidios se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías. Su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y, en general, apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública. En esencia, el Fertasec se basa en el desarrollo de las personas, el fortalecimiento tecnológico, equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos e igualdad de género. Quinto. El Fertasec, para el ejercicio 2018, tienen como objetivo apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento personal de las y los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, en alineación con los programas con prioridad nacional y sus programas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad. Pública de manera complementaria se podrá destinar al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Sexto. El municipio de Zapotlán, del Grande Jalisco, obtuvo la elegibilidad para obtener recursos del programa Fortasec, ejercicio 2018, hasta por la cantidad de 10.486.344 pesos. Al efecto, el municipio, en su calidad de beneficiario, debe aportar lo equivalente al 20% de los recursos asignados en cumplimiento a los elementos del programa. dicha cantidad asciende al monto de 2.097.268.80 pesos, misma que se encuentra considerada en el presupuesto de ingresos de este ejercicio fiscal 2018. Séptimo. Debido a lo anterior y a las apremiantes fechas de concertación, fue necesario que el entonces presidente municipal, Alberto Esquerdo Gutiérrez, firmara en 22 tantos el día 27 de febrero de 2018 en la Ciudad de México el convenio de adhesión ante el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues de lo contrario nuestro municipio podría quedar fuera de tal concertación, con riesgo de no obtener tales recursos que traen gran beneficio para la prestación del servicio de seguridad pública y concretamente para la profesionalización de nuestro estado de fuerza, lo que justifica la suscripción de tal pacto oficial por parte del presidente municipal. Octavo, por lo anterior se pide a este pleno valide la suscripción y firma del convenio de adhesión y su anexo técnico y se faculte el enlace designado Horacio Contreras García para la suscripción de toda la documentación y gestiones inherentes al programa Fortasec del ejercicio 2018 y que resulte necesaria para la tramitación, acreditación y justificación ante el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como al presidente municipal quienes podrán actuar conjunta o separadamente según los trámites lo requieren. Por lo anteriormente expuesto y en términos del artículo 87 fracción primera del reglamento interior del ayuntamiento tengo bien elevar a este pleno los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se valida y autoriza al presidente municipal las gestiones en la concertación de recursos así como la suscripción y firma del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública Fortasec ejercicio 2018 y su anexo técnico con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha 27 de febrero del 2018 quedando por ratificados toda actuación y gestiones que para el caso se hayan realizado. Segundo, se faculta el presidente municipal de este ayuntamiento y al enlace Horacio Contreras García para que en lo subsecuente conjunta o separadamente realicen la suscripción de la documentación inherente al programa Fortasec del ejercicio 2018 para la gestión y recepción de los recursos justificación y acreditación de obligaciones en cuanto sean necesarios. Tercero, se instruye al encargado de la Hacienda Pública Municipal para que realice los trámites necesarios tendientes a cumplir con la aportación del 20% del municipio en su calidad de beneficiario del programa Fortasec ejercicio 2018 por la cantidad de 2 millones 97 mil 268.80 pesos. Asimismo, deberán realizar los movimientos para recibir los recursos por la cantidad de 10 millones 486.344 pesos para que ambos recursos sean destinados exclusivamente a los programas con prioridad nacional que señala el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Fortasec 2018. Es cuanto, secretario. Bueno, señoras regidores, queda a su disposición la presente iniciativa. No sé si alguien quiere hacer uso de la voz. Bien, si no hay comentarios al respecto, los sometemos a su consideración en los términos que fue expuesta con los puntos de acuerdo que ya también se expresaron en tres, en primer, segundo y tercero, para que quien está a favor se sirva a expresarlo levantando su mano. Bien, se atreva por la totalidad. Gracias. Agotado el punto tres del orden del día, pasamos al cuatro. Es la iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración y firma del convenio de colaboración entre el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al Secretario de Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Municipio de Zapotlán del Grande Jalisco en el marco del programa Fortasec 2018 que motiva al Presidente Municipal Interino Juan Manuel Figueroa de Barajas. Gracias, Secretario. Me permito presentar ante este pleno la iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración y firma del convenio de colaboración entre el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Municipio de Zapotlán del Grande Jalisco en el marco del programa Fortasec 2018 con base a los siguientes antecedentes de los cuales pido sea transcrito el primero, segundo y tercer párrafo repitiéndome al cuarto que dice en el marco del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de los subsidios para el fortalecimiento de desempeño en materia de seguridad pública a las entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada la función en lo sucesivo Fortasec celebrado el 27 de febrero del 2018 entre el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Ejecutivo Estatal y suscrito por el Municipio de Zapotlán y el Grande Jalisco así como el anexo único del convenio descrito en el cual se establece en el Programa de Desarrollo Profesionalización y Certificación Policial su Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza como acciones aplicar las evaluaciones de control de confianza previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables para el ingreso promoción y permanencia de los elementos de las instituciones policiales evaluar el personal de sus corporaciones policiales iniciando por los altos mandos después mandos medios y personal operativo en términos de control de confianza y contar con evaluación de control de confianza aprobada y vigente del titular de la institución de seguridad pública conforme al perfil y grado correspondiente en observancia de la normativa aplicable quinto quinto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de control de confianza del estado de Jalisco y sus municipios el centro estatal de evaluación y control de confianza tiene facultades para a coordinar los procesos de evaluación pública y servidores públicos para comprobar el cumplimiento de los perfiles médico ético y de personalidad necesarios para realizar sus funciones c informar al titular del poder ejecutivo o a quien corresponda los resultados de las evaluaciones que se practiquen d vigilar que en los procesos de evaluación se observen los principios de legalidad eficiencia profesionalismo honradez lealtad e imparcialidad e establecer una base de datos que contenga los resultados de las evaluaciones por cada una de las personas que se hayan sometido a las mismas f coordinar sus actividades con otras unidades u órganos que realicen funciones de supervisión formación capacitación control y evaluación g recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los resultados de las evaluaciones practicadas a los titulares de las dependencias y entidades h vigilar que en los procesos de evaluación se tomen en cuenta la relación de quejas y todos los antecedentes de los mandos operativos y sus elementos de las instituciones de seguridad pública y servidores públicos en su caso y en su caso dirigir aplicar y calificar los exámenes a los que hace referencia a la ley de la materia a excepción de la realización de los realizados a los aspirantes o elementos integrantes de la Fiscalía General del Estado J ser el enlace con el Centro Nacional de Certificación y Acreditación en materia de acreditación y control de confianza y K apoyar al Poder Judicial al Poder Legislativo y a los ayuntamientos en los procesos de control de confianza que realizan a sus servidores públicos previo acuerdo respectivo Sexto El objeto del convenio es para establecer las bases y condiciones para que el Centro Estatal lleve a cabo los procesos de evaluación y control de confianza a los integrantes de la institución policial del municipio como lo exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de acuerdo al Modelo Nacional de Evaluación y los protocolos y criterios que sobre la materia establezca el Centro Nacional de Certificación y Acreditación dependiente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública El municipio deberá realizar el pago a favor del centro a más tardar el día 31 de mayo del 2018 cuyo recurso ya se encuentra en las cuentas de la Tesorería Municipal 4. La cantidad de evaluaciones comprometidas en el presente convenio previo pago efectuado por parte del municipio será de la siguiente forma A. Evaluación de nuevo ingreso 20 B. Evaluación de permanencia ascenso y promoción 80 5. El monto total a cubrir por la aplicación de las evaluaciones por parte del municipio es por la cantidad de 416 mil pesos en términos del formato de convenio que se anexan por todo lo anteriormente expuesto con las facultades que me confía en el artículo 87 fracción primera del reglamento interior del ayuntamiento tengo a bien elevar a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo económico primero primero se autoriza y faculta al presidente municipal y síndico secretario general de este ayuntamiento para la celebración y firma del convenio de colaboración el centro estatal de evaluación y control de confianza adscrito al secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública y el municipio de Zapotlán el grande Jalisco en el marco del programa Fortasec 2018 cuyo formato se anexa así como toda la documentación inherente para el cumplimiento del mismo segundo notifíquese a los ciudadanos presidente municipal síndico y encargado de la hacienda municipal para los efectos legales procedentes es cuanto secretario síndrome no es que 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 no es no es no es no es no es no es sí bien pues yo sí quisiera hacer una felicitación muy importante presidente porque es algo que está ahorita ocurriendo en muchos estados de la república y que le des esta importancia a Zapotlán de tener la confianza con los policías que tenemos y que se sumen más con este perfil de confianza la verdad todo mi reconocimiento por esta firma de convenio felicidades y la verdad toda mi admiración para este ejercicio es cuanto secretario gracias gracias alguien más desea hacer uso de la palabra si no hay más aportaciones se somete a consideración a los términos que fue expuesta a la presente iniciativa quien esté a favor de aprobarla sirva a expresarlo levantando su mano por favor bien que va aprobado por la totalidad muchas gracias continuando con el desahogo del orden del día pasamos al punto número cinco y es el dictamen del comité dictaminador de obra pública del municipio de Zapotlán del Grande Jalisco que autoriza la ejecución de la obra que autoriza la autorización de la obra que autoriza la obra pública modernización catastral derivada de recursos municipales de la partida tres cincuenta y uno conservación y mantenimiento de inmuebles que motiva al regidor Ernesto Domínguez López gracias secretario buenas tardes compañeros presento ante ustedes dictamen del comité dictaminador de obra pública para el municipio de Zapotlán de Jalisco que autoriza para la obra denominada modernización catastral derivada de recursos municipales para ejecutarse en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho pido que se transcriban los puntos uno y dos tal como están y me dijo el punto número tres que en sesión pública exorbitó el entendimiento número sesenta y tres celebrar el once de mayo de dos mil dieciocho en el punto número cuatro del orden del día se utilizó la obra realizarse con recursos municipales por un monto de cuatrocientos veinticinco mil pesos los cuales se tomaron la partida municipal tres cincuenta y uno denominada conservación y mantenimiento menor de inmuebles para ejecutarse en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho cuatro entre las facultades y obligaciones del gobierno municipal establecidos en el artículo ciento cuatro reacción primera 106 y 182 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y así como el artículo 42 y 44 del reglamento de la ley de obra pública del estado de Jalisco y de conformidad con los límites establecidos en el artículo 105 de la ley de obra pública del estado de Jalisco y los motos establecidos por la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que contiene la unidad de medida y actualización publicada en el periodo oficial de la federación el 10 de enero de 2018 vigente a partir del 1 de febrero de 2018 motivo por el cual siendo procedente entonces el procedimiento de adjudicación bajo la madera de adjudicación directa siempre que se encuentren los supuestos de dicha legislación y no se contraponga a lo establecido a fin de ejecutar dicha obra con recursos municipales número 5 con la finalidad de dar cumplimiento lo señalaron los puntos precedentes es compromiso del gobierno municipal enero de los objetivos y las obligaciones por el ende a los procedimientos previstos por la ley de la ley pública para el Estado de Jalisco y su reglamento vigente para la ley de obra pública para el Estado de Jalisco y su reglamento vigente considerando que el gasto de toda obra pública va a elegirse en todo momento por principios rectores de racionalidad de eficiencia y honradez y equidad que permitan que los objetivos sean cumplidos por lo cual se metió un dictamen técnico-jurídico por parte de la Dirección de Obras Públicas presentado al Comité Dictaminador de Obras Públicas del Municipio de Soprano de Jalisco en sesión realizada el 21 de mayo del año 2018 considerando que la persona a la que se le pretende adjudicar cumplen con todos los requisitos para poder ser parte del padrón de contratistas municipales y cuenta con la capacidad técnica, legal, administrativa y financiera para poder cumplir con las exigencias de dicho proyecto por lo que se propone lo siguiente primero obra denominada valorización catastral valoridad a la publicación directa con un techo financiero de 425 mil pesos se propone dedicar a la persona física a José de Jesús Carlos Sánchez por un monto de 425 mil pesos obra escrita en la tabla que antecede que fue aprobada por mayoría absoluta de los presentes en sesión del Comité de la Obra Pública del día 21 de mayo de 2018 en la siguiente forma 7 votos a favor de los regidores Ernesto Domínguez arquitecta de la esperanza de la señora de la señora de la señora de la señora Bambúntale segu utilisada de la señora de la señora sube como la señora Alejandra Carter de la señora en su carácter de contrionador y el digamos de la Cruz Morán, en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal, lo que se siente para constancia en cumplimiento de lo establecido por el numeral 72, por acción primera del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Considerando, por lo expuesto a los puntos que anteceden con fundamento a lo expuesto por los artículos 104, la acción primera y 237 de la obra de la ley de la obra pública del Estado de Jalisco, los artículos 42 y 44 del Reglamento de la Ley vigente, en relación con lo expuesto por los artículos 106 y 107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se propone para su ejecución y en su caso aprobación los siguientes resolutivos. Primero, los integrantes del Comité aprobamos, autorizamos en lo general y en lo particular, la adjudicación de la obra mencionada en el cuerpo del presente dictamen, por ser esta la propuesta más económica y reunir los requisitos previstos por la ley, sirviendo al presente para su ejecución y aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento. Segundo, se instruye al síndico municipal para que proceda a la evaluación del contrato de obra con el contratista ganador con las bases y condiciones de ley, así como a la dirección de obras públicas, a efecto de que se realicen las gestiones consideradas dentro del fallo a los concursantes de acuerdo al artículo 162, 166 y 169 de la Ley de la Obra Pública del Estado de Jalisco. En relación a los artículos 82 y 90 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco y sus municipios, notifíquese de igual manera al encargado de la Hacienda Municipal para los efectos correspondientes. Atentamente, firman los integrantes del Comité dictaminador de obra pública. Es cuanto, secretario. Bien, gracias, regidor Ernesto. Queda a consideración del Pleno del Ayuntamiento el dictamen que acaba de exponer el regidor, autor de la iniciativa, por si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, si no hay nada que aportar, lo sometemos a su consideración. Quien esté a favor de aprobarlo en los términos que fue expuesto, sirva a expresarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Bien, siendo agotados los puntos en el orden del día agendados para esta sesión, cedo el uso de la voz al presidente municipal. Bien, después de haber cumplido con el protocolo de leer los puntos de acuerdo, quisiera comentarles que de repente este tipo de ejercicios como el que hoy hacemos nos deja un poquito ajenos a la esencia de lo que son lo que estamos hoy votando todos. Los primeros dos puntos tienen que ver con la seguridad de Ciudad Guzmán. Agradezco los comentarios de la compañera Ceci. Realmente no es un trabajo mío, es un trabajo que esta administración ha querido ir fortaleciendo durante tres años, pero desde luego que nosotros teníamos que continuar con esos trabajos. Gracias a que hemos mantenido esta línea de trabajo, es que hoy la corporación ha ido a empezar, ha tomado forma, se ha fortalecido. Quiero decirles que de los 126 municipios que integra el Estado de Jalisco, solamente 17 aplican a estos fondos. Y esto es porque implica una inversión de parte del ayuntamiento, como ustedes lo pudieron checar en los puntos de acuerdo que leímos. Sin embargo, estamos seguros y le hemos apostado a que esta inversión, sin lugar a dudas, es por el bienestar de Zapotlán. Sabemos que estamos atravesando una situación difícil en todo el país, y lo menos que podemos hacer para atender los temas de seguridad y aportar nuestro granito de arena, pues es seguir fortaleciendo nuestra corporación. Entonces, yo creo que a quienes habrá que felicitar son a cada uno de estos elementos, porque quiero decirles que este dinero que aporta el municipio se ve reflejado en los sueldos que ellos perciben, en la homologación de sus salarios, en el cambio de sus mandos que ellos tienen, que suben de puesto, y de esta manera generamos un ejercicio que siempre invita a la superación dentro de la corporación. Por lo cual, me siento contento de que podamos y que hayamos aprobado en conjunto todas estas dos iniciativas iniciales. Y la segunda o la tercera que nos presenta el regidor Ernesto, quiero decirles que atiende a una urgencia que tenía el municipio desde hace muchos años, porque gracias a esto podemos aspirar a corto plazo a un mejor plan de desarrollo municipal que le hace mucha falta a este gran crecimiento que está teniendo la ciudad en estos días. Y además, también nos ayuda muchísimo para la mejor atención que le damos a nuestros contribuyentes, a las personas, a los ciudadanos que vienen a hacer sus pagos en el catastro. Entonces, creo que los tres temas, más allá de las cifras y de los números, pues impactan directamente en nuestra sociedad y en este caso también en la atención y el servicio que brinda este ayuntamiento para los zapotlenses. Así que los felicito porque juntos hayamos dado este paso. Y sin más, pues creo que vamos a proceder a clausurar la sesión esta tarde. Gracias. Bien, siendo las 12.43 horas del día jueves 31 de mayo del 2018, doy por clausurar esta sesión extraordinaria de ayuntamiento número 64 y valen los acuerdos que se tomaron en ella. Muchas gracias. 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 Gracias.